Hola, mi nombre es Carlos y esta es la cita de estudiar de la semana número 1 del día jueves, Marcos 2, del 18 al 28. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, ¿Los seguidores de Juan y los fariseos ayunan? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio, cuando llegue ese día entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remedio de tela nueva, porque el remedio nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Los discípulos arrancan espigas en sábado. Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, Oye, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo, ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y tuvieron hambre? Pues siendo aviatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, En los versos del 18 al 20 nosotros podemos ver que le decían que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y que ellos no veían que sus discípulos ayunaran. Y vemos que Jesús les responde que acaso puede ayunar los compañeros del novio mientras el novio está con ellos. Y esto era algo que era muy normal en ellos. Los fariseos ayunaban dos veces a la semana, pero lo hacían muy religiosamente. Lo hacían con esa disciplina rígida, no lo hacían con un corazón o no lo hacían de corazón. Lo hacían porque era eso lo que ellos habían estipulado. Era algo que debían de cumplir, pero no lo hacían para agradar a Dios, sino para cumplir con eso. Y Jesús eso era lo que les estaba diciendo a los fariseos. Que el ayunar cuando el novio estaba con ellos, porque en la ley estaba estipulado eso, no era que fuera una falta. En la ley lo podían ellos ver que no era una falta, sino que estaba permitido. Y a Dios le agrada que uno ayune. A Dios le agrada que uno separe su tiempo para ayunar y orar y estar en comunión con Él. Y vemos aquí también cuando nos habla de que no podemos poner un... Cuando tú coces algo que ya está muy viejo y le pones tela nueva, posiblemente cuando tú la uses, lo que va a pasar es que se va a romper nuevamente y se va a romper más. Porque la tela nueva con la tela vieja no va a soportar el peso que quizás la tela nueva lo soporte. Y esto va a hacer que haya una rotura. Y este es el ejemplo que nos deja aquí ver Jesús. También nos habla de que qué tan especial es el día de reposo. El día de reposo es especial. Uno, porque fue un mandato que Dios nos dio a través de Moisés. Y nos pidió que tuviéramos este día de reposo. Era algo que Él había estipulado. La causa era para que nosotros lo alabáramos, para que nosotros tuviéramos esta comunión congregacional. Que cuando vamos a la iglesia nos congreguemos para adorarlo, para alabarlo, para contar las cosas que hizo con nosotros. También nos dice que Dios en la palabra nos dice que todo lo sujetó. Dice que Él puso todo en sujeción bajo los pies de Jesús. Él tenía la autoridad. Cada vez que Él decía algo era porque Él sabía que era válido. Y nosotros tenemos que sentirnos agradecidos por este día de reposo porque es algo que nos permite tener más comunión con Dios. Nos da la oportunidad para crecer espiritualmente y para hacer crecer nuestra relación con Dios. Y eso es exactamente lo que Él les dice en los capítulos 27 y 28. El que ellos habían estipulado estas reglas que eran rígidas y duras. Y que ellos no podían ver que Jesús estaba ahí enseñando algo que era más importante que seguir esas reglas que había estipulado el hombre. Que habían puesto y que habían agregado a lo que se había puesto ahí por órdenes de Dios a Moisés. Porque recordemos que los fariseos fueron agregando cosas para que el pueblo de Israel fuera cumpliendo. Y estas eran unas de las cosas que el pueblo lejos de hacer ver más el corazón hacia otra persona. Hacían ver que esa persona no tenía, no mostraban amor, piedad, misericordia hacia otros. Y eso debe de ser importante para todos. Mostrarle amor, misericordia y perdón a otros para que ellos puedan ver eso que es y que diferencia a nuestro Dios. Bueno, Aguilas, el estudio del día de hoy nos deja esta gran reflexión en que nosotros debemos demostrarnos así como Jesús. Y ser misericordiosos, piadosos. Tener este corazón y pedirle a Dios que nos dé gratitud para con otros. Misericordia para con otros, que podamos tener ese mismo sentir que Jesús tenía y que compartía. También nos da la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos y dedicar este tiempo y tener este día de reposo con Dios para que nosotros podamos tener más comunión con Él. Ahora sí, pachamos a nuestro devocional de ADG con Franny. Bye. Aguilas, en los versos del día de hoy vamos a ver 1. Palabras claves Día de reposo Causa Señor aún del día de reposo Gratitud Oportunidad Por qué Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies Éxodo 20 Mandamiento También vamos a ver la palabra ¿Qué significa lícito? Bueno, Aguilas, lícito significa que está permitido por la ley o por alguien moral. Y no lícito es que no está permitido. Hola niños, les saluda Franny Machado desde Venezuela y este es el devocional de AMA DIOS GRANDEMENTE para el grupo Águilas. Dios es el creador de todo, Él hizo la tierra al ser humano, el universo, las estaciones y aún aquellas cosas que no podemos ver. La Biblia nos habla de que Dios creó el tiempo y cada día de la semana. La semana tiene siete días y Dios utilizó cada día para hacer algo especial. En el último día de la semana Dios lo dedicó para descansar. Así que dio mandamiento a su pueblo Israel para que guardaran ese día, para que no trabajaran y que lo pudieran dedicar para alabar y adorar a Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, muchos judíos habían impuesto sus propias leyes en ese día. Y en lugar de ser un día para alegrarse y adorar a Dios, las personas se sentían obligados a cumplir muchas reglas que Dios no había mandado. Así que Jesús le dijo que esas reglas puestas por los hombres no eran lo importante. Lo importante era adorar a Dios. Después que Jesús murió y resucitó, los cristianos celebramos el día que Él resucitó para recordar su gloriosa victoria y es un día para adorarle. Vamos juntos a la iglesia y compartimos con otros hermanos de la fe. Leemos la palabra, alabamos y descansamos, porque Dios nos dio ese día para adorarle en comunidad. Agradezcamos a Dios que nos da cada tiempo para hacer algo especial, como para ir a clases de escuela, para ayudar en gas a nuestros padres y para tomar un día para adorarle y alabarle. Dios, te doy gracias por el día que nos diste para compartir y adorarte juntos con otros en la iglesia. La actividad es que debes colorear y dibujar lo que vas a hacer cada día, especialmente el día que alabamos y adoramos a Dios con otros hermanos de la fe. Dios, te bendiga, ten lindo día. Cerrar tus ojitos. Amado Padre Eterno, gracias por esta enseñanza el día de hoy. Gracias porque nos enseñas que importante es venir a ti, tener este día de reposo. Gracias porque nos enseñas exactamente que el día de reposo es para pasar tiempo contigo, para tener esta comunión con nuestros hermanos, para crecer en ti. Gracias porque nos enseñas también a ser misericordiosos, a ser piadosos, a tener un corazón de gratitud hacia ti. Gracias porque nos da la oportunidad de crecer, de cambiar nuestra carne. Ayúdanos Padre para que nosotros podamos ser más como tú y mostrar más de nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias Águila, Dios los bendiga, se portan bien. Nos vemos mañana. Obedecen a los adultos en casa. Y no olviden, acá abajo de este video dejan sus audios, su video o sus inscritos del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Bye.